Una vez terminado el trigo en honor a Santa Rosalía, la Hermandad del Rosario celebró este viernes su vela en la plaza que lleva el nombre de la Santa de Palermo, donde los asistentes pudieron disfrutar de una agradable noche en compañía de familiares y amigos. Además de degustar las tapas del servicio de Ambigú, vecinos y vecinas de todas las edades lo pasaron en grande con la música en directo del grupo Alson, en una nueva cita que sirve de preludio de las fiestas del Rosario 2015. Yo le canto, yo le bailo Y a despertar de la mañana Y con la rosa más temprana Y yo le canto, yo le bailo Y a mi niña yo le canto